¿Os habéis planteado alguna vez por qué os gusta la magia? Yo creo que es interesante hacerse la pregunta porque si vas tirando atrás en el tiempo y vas pensando por qué te enganchaste a este arte, por qué es tu pasión o por qué, no sé por qué realmente te gusta, seguramente vayas a parar a uno de los elementos que distinguen por encima de todos a nuestro arte, del resto de artes que existen en el mundo. Y es el asombro. Seguramente lo primero que viste en la magia te dejó sin palabras y realmente te rompió los esquemas y te pareció increíble, te sorprendió es lo que quiero decir. Hoy vamos a hablar del asombro. ¿Pero qué es el asombro? ¿Qué es exactamente? Pues creo que es de las cosas que más cuesta definir el asombro, es esa capacidad para crear en las personas una ilusión que les haga romper esquemas, que les haga volver a la niñez que les haga no entender lo que está ocurriendo y lo que más mola de la magia es no solo que produzcas ese asombro en tus espectadores, en tu público sino que además ese mismo público no quiera llegar a saber cómo has realizado eso sino que se sumerjan en ese asombro, que vivan en ese asombro y que ese asombro pase a ser parte de ellos que se fusione con ellos, que de algún modo entren en tu mundo mágico y que no quieran salir por más que sepan que lo que acaban de vivir es imposible y que no puede ser real eso es para mí el punto más mágico de todos. Hablar del asombro a lo que me lleva al final es hablar de que cada uno de nosotros los magos tenemos un poder un poder para crear ese asombro la magia, yo la percibo así la magia es un poder como el de un superhéroe como aquel que obtiene el poder para hacerse invisible o aquel superhéroe que obtiene el poder de volar y es muy importante que nosotros los magos utilicemos el poder de hacer magia de la manera adecuada y sobre todo y lo más importante es que a la hora de transmitir ese poder a otros aprendices de magos, como al menos es mi caso ya que yo creo que el hecho de tener un canal de magia al final lo que me produce es esa responsabilidad de cara a transmitir el conocimiento es muy importante yo creo ser conscientes de esto, porque ¿cómo puedes transmitir el poder a alguien? el poder a alguien lo puedes transmitir de muchas maneras y dependerá mucho de cómo transmitas ese poder que la persona que lo reciba lo valore pero además no solo que lo valore sino que haga algo grande con ese poder por eso digo que la magia no es para todo el mundo cuando digo que la magia no es para todo el mundo significa que la magia te la debes ganar que para acceder a la magia debes cruzar ciertos umbrales ciertas pruebas ciertos rituales que hagan que tú a la hora de conseguir ese poder mágico tú seas consciente de lo importante que es eso por un lado te permitirá hacerlo grande como digo te permitirá hacer algo grande con aquello que acabas de obtener a lo mejor has encontrado el secreto para realizar una rutina mágica que realmente encaja mucho con tu estilo y la quieres desarrollar y te pasas años desarrollándola y el hecho de porque te pasas años desarrollándola aparte de porque mole y porque consigas un efecto mágico potente es porque tú en la manera que has llegado a ese secreto mágico es una manera en la que a ti te hace ver como mago que es importante hacer algo grande y obtienes una especie de compromiso con eso que has aprendido de otra manera y si lo hubieses aprendido de una manera en la que te ha llegado demasiado fácil tú sí lo aprenderías lo harías cuatro veces el juego pero no lo valorarías y como no lo valorarías seguramente no harías lo que ese juego se merece que hagas ser conscientes de la importancia del asombro y de la importancia de conservar ese secreto en la magia al final lo que es es construir los pilares básicos de vuestro edificio mágico estáis construyendo las primeras columnas que van a sostener todos los siguientes pisos que van a ser vuestras rutinas mágicas vuestros juegos vuestro espectáculo tengo una noticia que daros en este vídeo aprender magia no es solamente utilizar vuestras manos y vuestra mente de una manera extra especial que sí que también es eso pero por encima de todo eso para mí es construir esa base de respeto a tu arte que no será otra cosa que lo que tú transmitas a las próximas generaciones de magos aquellos que deben seguir construyendo la magia hacerla crecer y hacer respetar las bases que han sido las bases fundamentales de nuestro arte de hace muchísimo tiempo de hace siglos esto es algo que siempre se ha hecho entre magos respetar el secreto para preservar el asombro es algo fundamental que nunca jamás debemos olvidar creo que es importante de vez en cuando pararse a analizar todo esto de la importancia del secreto de la importancia del asombro de hecho yo cuando no tenía canal de youtube no había ningún canal de youtube que hablara de esto y para mí es el punto más importante de la magia al final puedes aprender a hacer mil cosas con la mano pero no tiene ningún sentido si no eres consciente de la importancia de la transmisión del conocimiento en magia que no debe ser para todos debe ser para el que se la gane para el que vaya detrás de la magia porque si quieres hacer lo que nadie haga y hacerlo constantemente para hacerlo constantemente debes enamorarte de la magia y para enamorarte de la magia debes entender que para preservar el asombro el secreto es súper importante y al final es una decisión personal como he dicho en muchos vídeos de cada uno de nosotros de preservarlo de transmitirlo y de educar como he dicho antes a las próximas generaciones de magos que vienen nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!